Para la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país, el día de las elecciones solo significaría votar, pero hay otros 500.000 argentinos que además de emitir su voto, trabajan toda la jornada para que el acto electoral se desarrolle con total normalidad. Los presidentes de mesa los elige la justicia nacional electoral en base a un sorteo que se hace parametrizado entre la gente que tiene entre determinadas edades y determinada profesión registrada. Cuando recibí la notificación lo tomé bien porque tenía como una intención de participar, de a poquito yo me fui interiorizando un poco más con de qué se trataba eso y finalmente termina siendo una responsabilidad cívica que se transformó en un placer. El presidente de mesa entonces es la autoridad electoral de esa mesa, es el que tiene que verificar que estén las boletas ordenadas, el cuarto oscuro dispuesto, completar la documentación electoral. La relación con los otros integrantes de la mesa fue fantástica, obviamente no nos conocíamos, viste que se suele dar que uno lleva una cosa para comer y bueno hubo una camaradería constante así que la convivencia fue espectacular y terminó siendo para mí como te decía la primera vez una experiencia realmente inolvidable y que cuando llegue espero que alguna vez me pueda llegar otra invitación voy a ir como con más conocimiento, como más canchero y eso también lo va a hacer un poco más llevadero. A las siete y media de la mañana tienen que hacerse cargo de las urnas en cada una de las escuelas. Nos entraron más o menos a las siete y media y cuando llegamos están los gendarmes, policías, están ya los presidentes de mesas en cada mesa. Los fiscales tienen que verificar junto con el presidente de mesa la identidad del votante. Generalmente todos los partidos tienen un fiscal por mesa, yo como tenía ocho mesas me dan una planilla en la cual tengo que anotar cada voto de presidentes, diputados, senadores, intendentes, todo y completar el total. En segundo lugar deben garantizar que las boletas del partido al que representan estén presentes en la escuela y en la mesa donde tienen que fiscalizar. Nos pedían que vayamos a controlar que estén las boletas, están en todas las mesas y si no están en alguna mesa cada uno tiene que llevar aparte, yo tuve que reponer en dos mesas que no había. En tercer lugar a la hora del recuento de votos tiene que ver que se cuenten bien, que los números se hagan bien y no puede contar los votos, puede controlar como los cuenta el presidente de mesa. Yo me sentí re bien, había personas que ya no veían la hora de irse, yo sinceramente me sentí re bien porque comprobé que no se robaban votos, que no hacían nada, a mí me encantó, lo volvería a hacer siempre, no tengo ningún drama.